Música Hola yo soy Kavya y estamos en un nuevo video en el cual hoy hablaremos sobre como funciona este nuevo sistema para elegir las skins entre sombra y espectro, así que pues empecemos Bueno como sabemos hace algunos días se desbloquearon por fin los desafíos que faltaban para poder completar todo digamos este conjunto de desafíos del skin de brutus, una vez que tú completabas todos estos desafíos tanto de esta semana como de la pasada, tú si te ibas al apartado de agentes podrías ver que ya podías desbloquear alguno de los estilos de brutus, como sabemos en esta temporada hay digamos como dos team el cual sería el team sombra y el team espectro, y aquí fue donde empezaron muchas dudas que estuve leyendo sobre qué team elegir o qué pasaba si elegías un team, bueno como sabemos una vez que tú elegías alguno de los team siempre te mandaba alguna misión en la cual si mal no recuerdo se podía hacer en el yate y tenías que llevar los papeles que robabas a uno de los buzones, para de esta forma tú desbloquear el estilo que tú hayas preferido, ya sea el de sombra o el espectro, y aquí fue donde empezó toda esta controversia o duda sobre cómo iba a funcionar este nuevo método o sistema para elegir algunas de las skins del pase de batalla como sabemos de base tenemos dos estilos para las skins, por ejemplo en el de brutus tenemos el normal y en el que si llegas al nivel 140 creo, ya tendrías desbloqueada la fase de oro pero existen estos dos bandos que como sabemos son espectro y sombra pues bueno muchos pensaron que tal vez al momento de elegir tú entre el estilo para este skin de brutus de espectro y sombra pues ese era el team con el que te ibas a quedar para el resto de tus skins y yo la verdad es que no creo que sea así, yo creo que tú vas a poder ir eligiendo el estilo que tú vayas queriendo dependiendo de las skins, ya sea el de espectro y sombra como digo no creo que al momento de que tú hayas elegido este primer bando pues no creo que todas las demás skins las puedas desbloquear con ese bando yo creo que vas a ir desbloqueando cada una de las skins y a cada una le vas a asignar el bando que tú más prefieras y por qué digo esto, bueno si tú te vas al inicio justamente donde seleccionamos el modo de juego te darás cuenta que en la parte derecha siempre te aparecen los anuncios si te das cuenta en uno de ellos te dice elige de qué lado estarás y lo que dices eres del equipo espectro o del equipo sombra tus decisiones repercutirán en la apariencia de los agentes en tu pase de batalla para siempre eliges obviamente porque no podrás cambiar de bando y yo creo que aquí es donde empieza la controversia como digo de si tú eliges el aspecto para un skin también se quedará todas las demás skins las tendrás de un bando o sea esta era la única oportunidad para poder elegir el bando y aquí con este digamos mensaje yo de cierta forma lo entiendo como que no ¿por qué lo digo? bueno en una de las partes dice tus decisiones si hubiera sido en esta vez la única decisión que hubiéramos tomado para todo el pase de batalla yo creo que lo hubieran remarcado bastante así de tu decisión repercutirá para las apariencias de los agentes sin embargo dice tus decisiones repercutirán en la apariencia de los agentes entonces yo creo que para cada agente vamos a tener alguna misión diferente y ahí es donde vas a poder elegir el bando no ahora como pasó con Brutus yo creo que conforme vaya pasando las skins ahí es donde tú vas a ir eligiendo qué aspecto es el que te gusta más eso sí el aspecto que tú escojas para ese skin ya no lo podrás cambiar yo eso es lo que entiendo con este mensaje pero pues cabe aclarar que Fortnite por el momento pues no ha dicho nada sobre cómo es este nuevo sistema de elegir las skins sin embargo como digo está este mensaje que todos lo pueden ver una vez que tú inicies en el juego de hecho te aparecerá al principio entonces como digo dice tus decisiones yo creo que se refiere a cada una de las skins no creo que sea pues únicamente en esta vez y ya todas las demás misiones pues las vas a tener para el equipo espectro como por ejemplo fue en mi caso que yo elegí la skin blanca o sea el team espectro y no creo que todas mis skins sean así si es así pues la verdad es que yo no tengo ningún problema con que sea así pero pues no sé tal vez yo creo que van a ir variando las skins dependiendo pues de las misiones que te vayan dando y tú vas a ir eligiendo con qué team te vas a ir con alguna skin entonces pues yo creo que no repercute tu decisión ahora a las demás skins del pase de batalla perdón que sea muy repetitivo pero es que yo creo que hay que dejar muy en claro este punto de que tal vez tu decisión ahora no repercuta con todo lo demás y con todas tus skins vas a poder tener la oportunidad de elegir el estilo pero pues si debes de pensar cuál es el que te gusta más ya que no se podrá cambiar pero si te dejan elegir o sea no es como que tuvimos esta misión solo para elegir el bando de todos yo creo que como digo va a ir cambiando dependiendo conforme vayamos avanzando como digo y volviendo a aclarar Fortnite no ha confirmado nada de esto ni nos ha dicho nada nos podremos dar cuenta hasta la siguiente skin pero yo creo que es lo que va a ir pasando si no pues yo creo que no tendríamos ese apartado de agentes para poder ir eligiendo entre los bandos yo creo que darían uno y ya podrás ir desbloqueando todo entonces yo creo que de cierta forma como que perdería el chiste de poder ir haciendo las misiones y todos los desafíos ya que pues si tendrán las skins pero como que no veo el caso de meter todo un apartado de agentes para poder elegir los estilos como digo esto se podría ir decidiendo con el tiempo pero pues ahora si que las dudas las podemos aclarar hasta la próxima semana espero que sea cuando salgan los desafíos si no hasta dentro de dos semanas que es cuando se completarían todos los desafíos y ya podríamos desbloquear el aspecto de la siguiente skin pero como digo desde mi punto de vista cada skin va a tener su propio aspecto y tu vas a poder elegir con que team se va cada una de estas así que pues tenlo muy en cuenta y no te preocupes si tal vez elegiste alguna y quieres otra skin pues yo creo que tu vas a poder conseguirla del team que tu mas te guste o el estilo pues ya que muchos no se van por el team sino por el estilo o si tu quieres tener todas del mismo team lo puedes conseguir entonces pues no te preocupes tanto por tu decisión que acabas de tomar del aspecto de brutus ya que como digo las demás tendrán yo creo sus propias misiones para desbloquear el estilo del team que mas te guste y bueno pues esto fue todo por el video si te gusto te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras nos vemos en el proximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!